Esta es la conexión que tienes que imitar con el otro mosquetón. En principio, una vez que estés fuera, una vez que estés ya aterrizado, tienes que abrirme también estos mosquetones y conectarlos al otro mosquetón. Y vas a llevar a los pies. Ahora, empieza acercándote la escalera y subeme un pie. Solo un pie. Allí arriba del pie. Súbete esto, si no quieres cortar. Si le das un poquito para abajo, una vez más curva. Dale, pues ve. No molestia, ¿no? No. Pues tienes... Me vas a subir... Ya puedes soltar. Me encargo yo. Me vas a subir. El pie izquierdo... No, el derecho déjalo en el primer escalón. El de izquierdo subímoslo al tercero, al negro. Vale, te voy a agarrar una de las barras si quieres. Vale, aquí me falta un mosquito. ¿Puedes estar un poquito? Sí. Vale, ahora ya nos falta menos. Vale, ahora ya nos falta menos. Vamos a subirme. Este derecho va hasta aquí arriba. Y el izquierdo... Aquí. ¿Aquí, aquí? Sí. Está conectado de uno los pies. No saltes ahora. Jajajaja. Pero una tan sina lo que dice que falta falta un poquito de nada un poquito de nada un poquito de nada y ya puede bien, puede que ya parada por un poquito de nada falta también un poco de cámara la otra cámara se quitan aquí se quitan aquí y se quitan aquí se quitan aquí quitando un poquito de pedal ahora juntas juntas, 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 ya no te mueves necesito, no te mueves le falta cambiar las manos tiene las manos colocadas de dentro para afuera por lo que te las de fuera para dentro de donde se quita y yo, tengo que ir y yo, tengo que ir vale, tenemos todo instalado grabando, grabando tenemos la goma adecuada tenemos la altura adecuada tenemos bloqueos tenemos la instalación toda bien mira un poco para acá a ver si tu cámara está grabando está grabando, perfecto vale, ahora tienes miedo, ¿verdad? pues vas a invertirlo en un salto y vas a disfrutar estoy grabando todo está ok vamos allá con confianza saltas largo para adelante ¿vale? 3, 2, 1, rumen 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 ¿Qué es Buti, no? ¡Nive! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!